Un llamado a la línea vecino 2254 nos trae hasta barrio General Bustos, más precisamente a la calle Pablo Rodríguez, al 1100 aproximadamente. Como vemos aquí tenemos un olmo aparentemente que ya está casi seco, como lo vemos está cortado o semicortado, se podría decir, porque bueno, los vecinos obviamente se han quejado por el daño que está haciendo en la vereda, por el daño que está haciendo en la calle, y no solamente por eso, sino por el daño que está haciendo en el interior de la casa de los vecinos. El problema es que los reclamos vienen desde hace algunos años, ya como por ejemplo desde el año... Y más o menos del año 2001, en el cual esta señora, que era concejal, hizo el reclamo para que sacaran este árbol, que aparte estaba destruyendo el domicilio de la señora. Bueno, este año ella se presenta al centro vecinal para pedir el reclamo, y bueno, en el cual nosotros, bueno, le damos el apoyo, hacemos el reclamo al CPC. ¿Cuál CPC corresponde? Centroamérica. El CPC Centroamérica. Bueno, ellos se presentan y bueno, cortan el árbol, lo único que quedaron las ramas, y bueno, y al final queda este, digamos, este pedazo... Un gajo bastante grande. Un gajo, sí. Un gajo, sí. Un gajo, sí. Que bueno, que al final, un viento y se cae directamente en el domicilio. O sea, el problema es que el árbol hay que sacarlo. ¿Qué nos decían que al momento de cortar, de podar este árbol, dejaron toda la basura, los restos que cortaron en el medio de la calle? Sí, quedó totalmente las ramas, que obstruían un poco la calle, la vereda de esta señora y de la señora que tiene el árbol. Digamos, se realizó a medias el trabajo porque se cortaron algunas partes del árbol, como podemos ver. Lo más importante, las partes que invaden la casa, quedaron en el interior de las casas. Exactamente. Bueno, gracias a personas, bueno, a chicos de Crece que todos los días pasaban y recogían las ramitas, se fue haciendo como un trabajo de hormiguita, y bueno, y así se pudo sacar entre todos los vecinos y la gente de los chicos de Crece, pudieron sacar las ramas. El problema del árbol no solamente es en sus partes altas, sino también sus raíces. Como podemos ver, en la calle ha hecho ya un daño bastante grande, y como nos comentaban recién, esto ha causado ya accidentes, ¿es así? Sí, ya la semana pasada ha tenido un accidente un chico que venía en la motocicleta, y bueno, ahí tuvo algunos daños, pero bueno, lo que pasa es que si te caes y viene un auto, ya el peligro es la vida. O sea que esto también es un reclamo. Para seguirle sumando problemas causados por este árbol, no solamente en la vereda, no solamente en la calle, sino que a usted Mercedes ya directamente le está levantando el piso de su casa. Y sí, ustedes están viendo que se me han levantado los mosaicos, todo ahí, y bueno, no puedo seguir yo viviendo así. Se juntan hormigas, gusanos... Ahí se están saliendo por el interior de su casa. Y sí, se han levantado todos los mosaicos. Ustedes ya lo han visto, lo han comprobado, de que me ha levantado ya un montón de mosaicos. Y si sigo así, va a seguir levantando todos los mosaicos de ahí la casa. Como vemos, la tapia alindante ha sido totalmente derribada por la causa de este movimiento. Claro, porque acá está la foto que se sacó este año, y la tapia estaba todavía. Y se darán cuenta que ahora la tapia ya no está. La tapia ha sido totalmente derribada. Claro. Muchas gracias. Bueno, los vecinos vienen reclamando desde el 2001. Como decimos siempre, se les dio una solución y vinieron a podar. Podaron parte del árbol, quedó un gajo bastante grande en el interior de las casas, y como dicen ellos, cuando se seque este árbol, ese gajo obviamente va a caer al interior. La mugre quedó aquí, la tuvieron que amontonar de a poquito. Y lo peor de todo, las raíces del árbol siguen surgiendo, siguen surtiendo efecto en el interior de la casa de los vecinos.